Hola, hola chicos, aquí es SQBanoGamer trayéndole un nuevo video para el canal. Chicos, el día de hoy les traigo una buena noticia a todas esas personas que fueron baneadas el día de ayer. Gracias a los reportes que todo el mundo hizo, mandamos informes, yo mandé un formulario diciendo el problema que había pasado, diciendo que yo soy cubano gamer, que me habían baneado la cuenta, que era un creador de contenido. Bueno, el día de hoy me respondieron que la cuenta había sido suspendida, a ver, incorrectamente, que lo sentía mucho por la molestia ocasionada y que siguiera subiendo contenido, eso me lo mandaron a mi correo de Yahoo. Entonces, chicos, les traigo la buena noticia que desbanearon las cuentas. Bueno, no sé si todas, pero a tres gente que conozco se las desbanearon, chicos. Volvieron las cuentas a funcionar. Y ahí está mi cuenta, chicos. Al fin volvió mi cuenta. Qué alegría llegar por la mañana y ver que mi cuenta ya estaba, chicos. Eso fue emocionante, chicos. De verdad que sí, porque no podía creer el día de ayer que mi cuenta había sido baneada. No lo creía en serio, no lo podía creer. Pero bueno, aquí estamos ya de nuevo, chicos, volviendo con más ánimo, con más energía para compartir con ustedes cada día. Así que todos los que quieran, chicos, compartir conmigo, jugar conmigo. Estoy en Trovo todos los días haciendo directo. Y a partir del día lunes empiezo en Buya a transmitir todos los días. Desde por la mañana hasta por las tardes. Así que los espero allá. Ask Cubano Gamer en Trovo, igual que en Buya. En cualquier plataforma que me quieran buscar. Así sea en TikTok, en Faceibo, aquí en YouTube, donde quieran. ¿Ok? Los quiero muchísimo, chicos. Y que tengan un excelente día. Y de verdad, de corazón, espero que a toditos los que se la banearon injustamente le hayan devuelto la cuenta. ¿Ok? Así que cuídense y tengan un excelente día. Hasta la próxima, vaquero. Chao, chao.